Empezó el juego por parte del equipo de Tomateros de Culiacán atacando al picheo abridor del equipo de Venados haciendo esta carrera con ese error por parte de Carlos Muñoz. Un batazo de Antonio Lamas, comete el pecado de la base de Carlos Muñoz, una solo ganaba Culiacán, sin embargo en la tercera Mazatlán emparejaría los cartones este doblete de Dominic Brown haciendo llegar a tierra prometida a Zahel Sánchez, una a una se pulió el escopo. Y el equipo de los Venados iba a atacar de nuevo en esa cuarta entrada conectando ahí el batazo el equipo de Mazatlán por parte de Jeremías Pineda empujando la carrera. Anotaba Yasanti y llegamos a la quinta entrada donde Mazatlán haría tres anotaciones, primero veíamos entonces ahí anotar y después venía este cañonazo salvaje batazo de Antonio Yasanti. Se llevaba por delante un compañero, tres carreras para Mazatlán en esa quinta entrada, el juego ya se abría cinco carreras por una. Iba a aparecer ya en la entrada posterior Carlitos Muñoz, el del Parral Chihuahua para empujar la última carrera de Mazatlán, la número seis de esa sexta entrada. Aquí está el batazo de Carlos Muñoz hacia el Jardín Central ante José Carlos Medina y así remolcaba con Jeremías Pineda. Todo se empezó a complicar en la octava entrada, los tomateros harían dos carreras aprovechando el descontrol de Adrián Ramírez, tres bases por bolas lanzando Matt Wett. Llega este batazo, anotaban dos carreras los guindas, el juego se cerraba de forma peligrosa, seis carreras por tres y en la novena lanzando Brandon Kunif. Dos carreras más para los tomateros, aquí veíamos cómo anotaban la primera del episodio, se ponía más emocionante el juego con este batazo de Sebastián Elizalde, anotaba Rico Noel, seis a cinco se ponía el score. Sí, ahí estaba el equipo de tomateros y bateando Joey Meneses, este batazo por segunda con problemas ahí Diego Madero y finalmente cayó la 27 victoria número nueve.